¿Qué es la escuela en esta emergencia sanitaria? En esta emergencia sanitaria, la verdad que la escuela, como lugar privilegiado, donde ponemos a disposición de todos nuestros estudiantes los saberes que la sociedad nos ha encargado a transmitir a nuestros niños, niñas y jóvenes, estamos evidentemente ante una situación que nos conmueve. Pero esa situación que nos conmueve también nos desafía a buscar otras alternativas y como un compromiso que asumió el Ministerio de Educación a través del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, estamos poniendo a disposición de los docentes y de las familias, particularmente de nuestros estudiantes y de los papás para acompañar esa trayectoria, tu escuela en casa. ¿Qué significa esto? Un programa que le va a permitir tanto a los estudiantes como a los docentes y a los papás acompañar una preocupación central, que no se corte el vínculo pedagógico a pesar de que debamos permanecer en casa. Y para ello, este equipo de profesionales ha construido una serie de secuencias didácticas, atendiendo al momento del año escolar que recién comienza, atendiendo y, por supuesto, retomando el currículum propio que la provincia ha establecido para cada uno de los niveles obligatorios de la enseñanza y proponiéndole en esa secuencia didáctica distintos recorridos. No son solo actividades, sino también las razones y los fundamentos por qué se seleccionan ese tipo de contenidos y este tipo de actividades. Sabemos que hasta hoy han venido los docentes haciendo un enorme esfuerzo en cada una de las escuelas para poder pensar para sus alumnos esas actividades. Hoy el Ministerio está presente acompañándolos para poner a su disposición, así como para la de todos nuestros estudiantes, estas actividades que seguramente serán retomadas al regreso y formarán parte de un importante trabajo para ser incorporada en la propuesta habitual que llevan a cabo en la escuela, porque vamos a estar de manera conjunta y asumiendo la responsabilidad que este momento histórico particular nos compromete como comunidad a mostrar que la escuela está presente. Por eso el Ministerio pone a disposición para toda la comunidad educativa el programa Tu Escuela en Casa.